En el Valle del Cauca, en Santiago de Cali, a ritmo de salsa la gente baila feliz. La alegría se palpa del valle a la montaña, porque la feria de Cañía, la feria de Cali está aquí. Hay música en el aire, se respira sabor, desfiles por la calle y una danza de amor. La sultana del Valle se viste de color y sus pétalos abre como la más linda flor. Vámonos pa' Cali, Cali caliente, a bailar la salsa y a beber agua ardiente. Hay Cali, Cali viejo, Cali caliente, de Cañá y Guarapu añejo, fuente de agua ardiente. La feria de Cali, que es la más bonita, la que todos esperan, la que la tristeza quita. Edwin Encarnación, pa' que los voces se ensalzan con la orquesta mora. Vámonos pa' Cali, Cali caliente. Cuando la mujer caleña mueve la cintura, enciende la leña con su calentura. Vámonos pa' Cali, Cali caliente. Y si te da calor, empanse la cosa, comete un raspado, ay, que cosa más sabrosa. Vámonos pa' Cali, Cali caliente. Vámonos pa' Cali, Cali caliente. A bailar la salsa y a beber agua ardiente. Vámonos pa' Cali, Cali caliente. En el salsodromo, mi bella Cali sucursal del cielo, sonrisa de Dios, contigo me quedo. En el salsodromo, debes estar bien preparado. Cuando a Cali vengas, muchos se han quedado, para que no te sorprendas. En el salsodromo, debes estar bien preparado. En el salsodromo, debes estar bien preparado. Gracias por ver el video